Poder 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 Acerca de Acerca de Acerca de Acerca de Encima 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 Accidente 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 Aventuras 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 Temeroso 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 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Permitir 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 Permitir. Ya. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Poder. Poder. Acerca de. Acerca de. Encima. Encima. Accidente. Accidente. Aventuras. Aventuras. Temeroso. Temeroso. De acuerdo. De acuerdo. Permitir. Permitir. Ya. Ya. Pedir prestado. Pedir prestado. Ambos. 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 Además. 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 Ambulancia. 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 ángel enojado enojado alguna 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 discutir 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 alrededor 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 asistir 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 además ambulancia ambulancia entre 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 ángel ángel enojado 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 alguna alguna enojado 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 despierto 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 malo malo bañera bañera baño 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 playa 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 por qué 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 detrás creer creer pertenecerá 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 despierto despierto malo malo bañera bañera baño baño playa playa porque porque volverse volverse detrás detrás creer 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 pertenecerá 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 mejor 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 entre 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 mordedura 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 Amargo. 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 Bloquear. 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 Sangre. 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 Soplo. 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 Embotar. 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 Junto a. Junto a. Mejor. Mejor. Entre. Entre. Mordedura. Mordedura. Encontra. Encontra. Amargo. 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 Bloquear. Bloquear. Sangre. 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 Soplo. Soplo. Embotar. Embotar. Otro. 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 Audiencia. 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 Aburrido. 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 Nadie. 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 Cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. De todas formas. De todas formas. De todas formas. De todas formas, pedir disculpas, pedir disculpas, pedir disculpas, pedir disculpas, apreciar, apreciar. apreciar, apreciar, descanso, 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 brillante, brillante. brillante, brillante. otro, otro. audiencia. audiencia. aburrido. aburrido. nadie. nadie. cualquier cosa. cualquier cosa. de todas formas. de todas formas. pedir disculpas. pedir disculpas. pedir disculpas. brillante. brillante. traer. 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 calma. 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 Capitán. Cuidado. 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 Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Efectivo. 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 Castillo. 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 Celebrar. 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 Siglo. 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 Cierto. 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 Traer. Traer. Calma. Calma. Capitán. Capitán. Cuidado. Cuidado. Dibujos animados. Dibujos animados. Efectivo. Efectivo. Castillo. Castillo. Celebrar. Celebrar. Siglo. Cierto. Efectivo. Efectivo. siglo cierto cierto barato 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 escoger 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 círculo 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 inteligente 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 subida 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 costa 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 recoger 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 universidad 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 peine 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 cómodo 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 barato 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 escoger escoger círculo círculo inteligente inteligente subida 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 costa costa recoger recoger universidad 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 cómic Empresa 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 Quejar 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 Computadora 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 Confundir 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 Construir 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 Felicidades 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 Contiene ajedrez, 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 ajedrez. Chino, 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 cómic, cómic. Empresa. Empresa. Quejar. Quejar. Computadora. Computadora. Confundir. Confundir. Construir. Construir. Felicidades. Felicidades. Contiene. 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 Ajedrez. Ajedrez. Chino. Chino. Continuar. 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 Dubbo. 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 Burbuja. Burbuja. Cuidadoso. 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 Cueva. Claramente. 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 armario 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 correcto 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 tos 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 contar 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 continuar continuar dubbo dubbo burbuja burbuja cuidadoso 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 cueva cueva claramente claramente armario 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 correcto correcto mac tos 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 stalo mutu co coal contar pareja 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 valor 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 excepto 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 intercambiar 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 crear 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 peligroso 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 oscuro 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 muerto 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 querido 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 Delicioso. 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 Pareja. Pareja. Valor. Valor. Excepto. Excepto. Intercambiar. Intercambiar. Crear. Crear. Peligroso. Peligroso. Oscuro. Oscuro. Muerto. Muerto. Querido. Querido. Delicioso. Delicioso. Diccionario. 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 Diferente. 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 Difícil. 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 Diligente. 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 Dividir. 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 Doble. 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 Dibujar. 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 Defiamento. Durante. Dibujar. Dibujar. A la semana. Dibujar. 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 Temprano. Ya sea. Ya sea. Ya sea. Ya sea. Diccionario. Diccionario. Diferente. Diferente. Difícil. Difícil. Diligente. Diligente. Dividir. Dividir. Doble. Doble. Dibujar. Dibujar. Durante. Durante. Temprano. Temprano. Ya sea. Ya sea. Más. 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 Desconcertado. 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 Ingeniero. 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 Suficiente. 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 Entrar. 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 Entrada. 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 Escapar. 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 Incluso. 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 Siempre. 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 Excitar. 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 Más. Más. Desconcertado. Desconcertado. Ingeniero. Ingeniero. Suficiente. 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 Entrar. Entrar. Entrada. Entrada. Escapar. Escapar. Incluso. Incluso. Siempre. Siempre. Excitar. Excitar. Esperar. 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 Podría. 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 Gatear. 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 Corona. 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 Diario. Diario Fecha 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 Octavo 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 Diferencia 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 Dinosaurio 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 Mareado 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 Esperar Esperar Podría 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 Gatear Gatear Corona 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 Diario 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 Fecha Fecha Podría Cuatro Chilot Cuatro Ocho Cuatro 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 Mareado. Deseo. 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 Polvo. 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 Cada. 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 Un décimo. Un décimo. Un décimo. Un décimo. Explique. 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 Exprimir. 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 Fracaso. 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 Famoso. 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 Culpa. culpa 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 temor 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 deseo deseo polvo polvo cada cada un décimo un décimo explique explique exprimir exprimir fracaso fracaso famoso famoso culpa culpa temor 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 fiebre 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 campo 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 llenar 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 Encontrar Dedo 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 Primero 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 Fijar 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 Piso 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 Seguir 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 Exterior Fiebre Fiebre Campo Campo Llenar Llenar Encontrar 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 Dedo 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 Primero 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 Piso 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 Seguir 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 Olvidar 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 Perdonar Perdonar Perdonar. Perdonar. Cuarto. 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 Ganancia. 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 Obtener. 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 Regalo. 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 Dar. 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 Globo. 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 Pegamento. 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 Gol. 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 Olvidar. Olvidar. Perdonar. Perdonar. Cuarto. 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 Ganancia. Ganancia. Obtener. 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 Regalo. Regalo. Dar. Dar. Globo. Globo. Pegamento. Pegamento. Gol. Gol. Bueno. 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 Grado. 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 Graduado. graduado 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 hierba 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 tienda de comestibles tienda de comestibles tienda de comestibles crecer 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 guía 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 ma am guía mu guía GIMNASIO GIMNASIO HÁBITO 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 MITAD 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 BUENO BUENO GRADO GRADO GRADUADO GRADUADO HIERBA 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 TIENDA DE COMESTIBLES TIENDA DE COMESTIBLES TIENDA DE COMESTIBLES CRECER 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 GUÍA 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 GIMNASIO GIMNASIO HÁBITO 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 Encargarse de cosecha, 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 cosecha. Favorito Simpático Frustrar Promover 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 Pañuelo Pañuelo Odio 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 Simpático. Frustrar. Frustrar. Promover. Promover. Martillo. Martillo. Pañuelo. Pañuelo. Odio. Odio. Oír. Oír. Cielo. 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 Pesado. 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 Esconder. 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 Excursionismo. Excursionismo Historia 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 Vacaciones Honesto Honesto Hambriento Hambriento Prisa 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 Gerir 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 Cielo 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 Pesado Pesado Esconder 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 Excursionismo Excursionismo Historia 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 Vacaciones 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 Honesto Honesto Abias Ambiente 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 B noting Obviamente Briciones Sinu Indie S кра Gerir. Sí. 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 Importante. 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 Introducir. 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 Isla. 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 Mermelada. 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 Trabajo. 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 Unirse. Unirse. Selva. 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 Solo. 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 Mantener. 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 Sí. 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 Importante. Importante. Introducir. Introducir. Isla. Isla. Mermelada. Mermelada. Trabajo. Trabajo. Unirse. 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 Selva. Selva. Solo. 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 Mantener. Mantener. Niño. 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 Cocina. 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 Gatito. 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 Lago. 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 Idioma. 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 Lavandería. 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 perezoso. perezoso. perezoso prestar 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 dejar 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 niño niño cocina cocina gatito gatito saber saber lago lago idioma idioma lavandería lavandería perezoso perezoso prestar prestar dejar 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 límite 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 Línea Escucha Escucha Dolor de cabeza Dolor de cabeza Dolor de cabeza Dolor de cabeza Helicóptero 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 Abrazo 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 Ignorar 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 Dentro 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 Interesante Interesante Laico 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 Límite 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 Línea 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 Escucha 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 Dolor de cabeza Dolor de cabeza Dolor de cabeza Helicóptero Helicóptero En los lenguaje Abrazo 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 Interesante. Laico. Laico. Vida. 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 Solitario. 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 Mucho. 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 Suerte. 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 Máquina. 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 Manera. 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 Marzo. 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 Mercado. 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 Casar. 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 Mayo. 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 Vida. 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 Suerte. Máquina. Máquina. Manera. Manera. Marzo. Marzo. Mercado. Mercado. Casar. Casar. Mayo. Mayo. Media. Media. Media Media Medicina 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 Mencionar 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 Medio 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 Mente 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 Perder 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 Momento 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 Dinero 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 Movimiento 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 Película 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 Media 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 Medicina 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 Mencionar Mencionar Medio 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 Momento. Dinero. Dinero. Movimiento. Movimiento. Película. Película. Museo. 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 Debe. 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 Uña. 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 Necesitar. 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 Vecino. 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 Vecino Nervioso 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 Nunca 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 Periódico 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 Agradable 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 Ruidosamente 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 Museo Museo Debe Debe Uña Necesitar 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 Vecino Vecino Nervioso Nervioso Nunca 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 Periódico Periódico Agradable Agradable Ruidosamente 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 Darse cuenta Darse cuenta Darse cuenta Darse cuenta Océano 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 Petróleo 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 Una vez Una vez Una vez Una vez Himán 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 Partido 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 Medida 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 Milagro 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 Moderno 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 Ordenado 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 Darse cuenta Darse cuenta Océano Océano Petróleo Petróleo Una vez Una vez Imán Imán Partido Partido Medida Medida Milagro Milagro Moderno Moderno Ordenado Ordenado Ruidoso 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 Nada 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 A menudo A menudo A menudo A menudo A menudo Solamente 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 Orden 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 propio 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 paquete 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 dolor 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 par 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 Ruidoso Ruidoso Nada Nada A menudo A menudo Solamente Orden Orden Propio Paquete Paquete Dolor Dolor Par Par Palacio Perdón 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 Pasar 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 Pas 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 Pasar 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 Imagen Trozo 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 Piloto 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 Plato Plato Poema 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 Patata 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 Perdón 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 Pasar Pasar Paz 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 Perfecto 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 Imagen 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 Trozo 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 Piloto 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 Plato 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 Poema 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 Patata Patata Práctica 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 Preferir, premio, 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 público, público, público. Jalar, 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 alumno, alumno. Alumno, alumno. Empujar, empujar, empujar. Empujar, trimestre. Trimestre 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 Rápido 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 Bastante Bastante Práctica 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 Preserir Preferir. Premio. Premio. Público. Público. Jalar. Jalar. Alumno. Alumno. Empujar. Empujar. Trimestre. Trimestre. Rápido. Rápido. Bastante. Bastante. Carrera. 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 Aumento. 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 Leer. 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 Desperdicios. 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 Reparar. Reparar. Reparar Reparar El respeto El respeto El respeto El respeto Opuesto 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 Fuera de Fuera de Fuera de Fuera de Pasado 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 Carrera Carrera Aumento Aumento Leer 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 Grabar 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 Desperdicios Desperdicios Repar 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 Fuera de. Fuera de. Pasado. Pasado. Maní. 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 Pelar. 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 Persona. 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 Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Oficina postal. Oficina postal. Oficina postal. Oficina postal. Oficina postal. Oficina postal. con rapidez con rapidez con rapidez con rapidez restaurar 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 regreso 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 maní maní pelar pelar persona persona por favor por favor estanque estanque oficina postal oficina postal privado 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 con rapidez con rapidez con rapidez restaurar 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 regreso 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 rodar 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 веч国 grosero 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 Vela 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 Salado 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 Arena 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 Salvar 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 Programar 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 Ciencia 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 Rico Rodar Rosa Grosero Vela Vela Salado Arena Salvar Salvar Programar Programar Ciencia Ciencia Rasguño 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 Segundo 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 Parecer Parecer Paracer Paracer Parecer Paracer Frase Varios Varios Debera Forma Forma Compartir Compartir Estante 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 Brillar Brillar Rasguño 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 Frase 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 Varios 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 Debera Debera Forma 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 Compartir 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 Estante 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 Dispar Dispar Disparar 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 gritar espectáculo 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 tímido 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 firmar 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 silencio 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 Corto. Gritar. Gritar. Espectáculo. Espectáculo. Tímido. Tímido. Firmar. Firmar. Silencio. Silencio. Ya que. Ya que. Señor. Señor. Sentar. Sentar. Sexto. 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 Tamaño Omitir 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 Dormir 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 Suave 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 Estornudar 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 Suelo 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 Áspero 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 Saco 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 Sexto Sexto Tamaño 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 Omitir 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 Dormir 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 Estornudar Suave 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 Estornudar 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 suelo áspero áspero saco saco venta 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 asustado 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 séptimo 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 alguna cosa alguna cosa alguna cosa alguna cosa algún lado algún lado algún lado algún lado algún lado algún lado Pronto Espacio Lobo Habla 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 Gastar 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 Venta Venta Asustado Asustado Séptimo Séptimo Alguna cosa Alguna cosa Algún lado Algún lado Pronto Pronto Espacio Espacio Lobo Lobo Habla Habla Gastar Gastar Juntado 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 Estar 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 Estación 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 Paso 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 Todavía 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 extraño huelga huelga estúpido 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 tal soleado 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 juntado juntado estar estar estación estación paso paso todavía todavía extraño extraño huelga 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 estúpido estúpido tal tal soleado 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 suministro 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 dulce 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 mesa 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 tom 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 gusto 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 enseñar enséñar enseñar 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 que 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 teatro 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 ladrón 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 pensar 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 suministro 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 dulce dulce mesa mesa tomar tomar gusto 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 enseñar enseñar que que teatro 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 ladrón ladrón pensar 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 esta 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 aunque 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 mediante 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 Dolor de estómago. Lánzar. 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 Corbata. 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 Minúsculo. 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 Cansado. 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 Juntos. 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 Lengua. 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 Esta. Esta. Aunque. Aunque. Mediante. Mediante. Dolor de estómago. Dolor de estómago. Lánzar. Lánzar. Corbata. 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 Minúsculo. 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 Cansado. Cansado. Juntos. Juntos. Lengua. Lengua. Tema. 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 Barrer. 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 Lágrima. 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 Estas. 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 También. 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 Pueblo. 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 Tradicional. 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 Viaje. 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 Tesoro. tesoro 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 problema 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 tema tema barrer barrer lágrima lágrima estas estas también también pueblo pueblo tradicional 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 viaje viaje tesoro tesoro problema 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 confianza 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 dos veces dos veces dos veces dos veces dos veces paraguas paraguas Entender Trastornado Útil 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 Valioso Valioso Basto 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 Pasta dental Pasta dental Pasta dental Pasta dental Ver 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 Confianza Confianza Dos veces Dos veces Dos veces Paraguas Paraguas Entender 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 Trastornado 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 Útil Útil Más Feliz A Valioso Valioso Basto BASTO PASTA DENTAL PASTA DENTAL VER VER ESPERE 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 PARED 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 QUERER 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 NOSOTROS 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 VESTIR 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 QUERER 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 ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Será. ¿Será? Será. Será. Espere. Espere. Pared. Pared. Querer. Querer. Nosotros. Nosotros. Vestir. Vestir. Que. 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 ¿Dónde? 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 ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Por qué? Será. Será. Sin. 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 Preguntarse Hilo Hilo Joven Joven Dolor de muelas Dolor de muelas Generalmente 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 Cuyo 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 Ganador 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 Silófono 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 Sin Sin Preguntarse Hilo Joven Joven Dolor de muelas Dolor de muelas Tipo Tipo Generalmente Generalmente Cuyo Ganador Ganador Silófono 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 Gracias por ver el video.